Y hoy en Noticias de Fútbol, bombazo, el Real Madrid analiza ejecutar la cláusula de rescisión de Dybala. La joya se encuentra en el radar del conjunto merengue y su cláusula de salida es de tan solo 12 millones de euros. Luego de grandes rendimientos según medios italianos como Forza Roma y Don Diario, Pablo Dybala sería una de las opciones a reforzar el Real Madrid. Sí, el argentino es clave en Roma, es su figura principal, pero su cláusula es baja y el gigante de España lo tiene en carpeta. De todos modos habrá que esperar, por lo cierto es que el dinero no sería un problema para el equipo español. Cuando un jugador es bueno y barato, los grandes equipos del mundo aprovechan. Y este podría ser un nuevo ejemplo, el ex instituto brilló en Italia y luego bajó un poco su rendimiento. Sin embargo, desde que llegó a La Loba, su nivel volvió a ser el que lo caracterizaba siempre y es uno de los jugadores más importantes del equipo. De hecho, su rodaje en el conjunto italiano provocó su convocatoria al Mundial de Qatar 2022 y es uno de los campeones del mundo. Sus números son muy buenos. En los últimos 29 partidos de esta temporada marcó 13 goles y asistió en 8 oportunidades. No solo eso, sino que es volante que quiere bajar a recibir y quiere armar de juego ofensivo para su equipo. Una pieza fundamental para Mourinho, que tiene un año más de contrato con la Roma, aunque algunos medios de aquel país aseguran la posibilidad de que el portugués abandone el club a fin de temporada. Y esto va de la mano con la situación del argentino, ya que su llegada se debió en gran parte a la presencia de Mau. Si uno se marcha, daría la sensación que el otro también. Es decir, el elenco romano tiene mucho que perder para la próxima temporada. La verdad que veremos de qué se trata, pero hay que decirlo, 12 millones de euros por Paulo Dybala no es nada y el Real Madrid está siguiendo muy pero muy de cerca y con mucha tentación al argentino. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Te gustaría que la joya vaya a jugar al equipo merengue? Dejame tu comentario, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.